Cuentos de hadas españoles El caballero verde Era así una vez, en el gran reino de Kaplon, vivía el rey Duster. El rey Duster sólo tenía una hija, llamada Rachel, y ella era la persona a la que más quería en el mundo. Todos los que la vieron pensaban que sería tan hermosa y encantadora como su madre, que falleció cuando ella nació. La princesa Rachel a menudo echaba de menos a su madre, y el rey lo sabía, y sentía mucha pena por ella. Un día, cerca del palacio del rey, fue a vivir una noble dama, llamada Lady Trish, y su pequeña hija Bonta. Bonta tenía aproximadamente la misma edad que la princesa Rachel. La princesa Rachel y Bonta pronto se hicieron amigas, y Lady Trish estaba en el palacio la mayor parte del tiempo, cuidando a las dos niñas mientras jugaban. Lady Trish era muy amable con la princesa, y la trataba con mucho amor. La princesa Rachel y Bonta jugaron y crecieron juntas. Todo iba muy bien en la vida de la princesa. Hasta que un día, mientras caminaba por los jardines del reino, vio a Lady Trish preparada para irse de viaje. ¿Te vas a alguna parte? Adiós, hija mía. Yo tengo que dejarte. Me voy muy, muy lejos. ¿Qué? Sí. ¿Y cuándo volverás? Me temo que nunca voy a volver. Pero no, por favor, no te vayas. ¿Qué voy a hacer sin ti? Te aseguro que me parte el corazón irme, hija mía, pero tengo que irme. No hay nada que pueda hacer para que te quedes. Solo una cosa, y eso es imposible. Nada es imposible. Dime qué es y me aseguraré de que suceda. Me quedaría si tu padre me hiciera su reina, pero eso nunca lo hará. ¿Eso es todo? Déjamelo a mí y lo hará. La princesa Rachel fue con su padre de inmediato. Padre, he venido a pedirte que te cases con Lady Trish. Si no lo haces, ella nos dejará y volveré a ser privada del amor de una madre. Por favor, cásate con ella, padre. Le tengo mucho cariño. El rey Duster se puso pálido al escuchar esto. No le gustaba la condesa y no deseaba casarse con ella, pero le había prometido a su esposa moribunda que siempre haría lo que su hija le pidiera. Yo no quiero casarme con ella, hija mía, pero si eso te hace feliz, entonces... de acuerdo. La princesa Rachel estaba extasiada. Muchas gracias, padre. Eres el mejor. Poco después, la boda se celebró con grandes festejos y la condesa se convirtió en reina. Pero, a pesar de toda la alegría que había en el palacio, el rey parecía triste, porque estaba seguro de que ese matrimonio saldría mal. Y eso es exactamente lo que pasó. En muy poco tiempo, los modales de Lady Triss hacia la princesa comenzaron a cambiar. Estaba celosa de ella porque ella era la heredera del trono en lugar de su propia hija. Pronto sacó su verdadero carácter. En lugar de hablarle amablemente y con amor a la princesa, sus palabras se volvieron ásperas y crueles. Es muy bonito ese vestido que llevas puesto. Quiero que se lo des a bonta de inmediato. Pero, madre, me encanta este vestido. Eso no me importa. Yo soy la reina. No lo olvides. Ahora fuera de mi vista. El comportamiento de la reina hacia la princesa empeoraba cada día que pasaba. Y pronto, la princesa no pudo soportarlo más. Estaba triste todo el día y se iba a llorar a su habitación. El rey estaba muy triste por ver sufrir a su amada hija. Y ya no podía soportarlo. Y decidió construirle un castillo en la isla del lago. Aquí tienes tu propio castillo. Aquí vivirás feliz muy lejos de tu madrastra. Podrás hacer lo que tú quieras. Y me aseguraré de que tu madrastra nunca te moleste. Muchísimas gracias, padre. Prométeme que vendrás a visitarme todos los días. Eso no hace falta ni decirlo, cariño. La princesa abrazó a su padre. Durante mucho tiempo vivió en paz. Y cada día que pasaba era más bella. Un día, un mensajero del reino vecino fue a invitar al rey Duster a una gran reunión de caballeros y nobles. El rey Duster aceptó la invitación. Antes de partir, fue a despedirse de su hija. Hija mía, voy a asistir a la reunión de caballeros y nobles. Habrá cosas espléndidas, especialmente para princesas como tú. ¿Hay algo que te gustaría mucho que te trajera? Yo no quiero nada, padre. Pero si saludaras al caballero verde, te lo agradecería mucho. Ah, claro, querida. Eso haré. El rey Duster nunca había oído hablar del caballero verde, pero no había tiempo para hacer preguntas. Así que hizo la promesa y emprendió su viaje. Durante su viaje, preguntó a todos los que vio acerca del caballero verde. Perdona, ¿conoces al caballero verde? Pero la respuesta siempre era no. El rey Duster comenzó a creer que su hija estaba equivocada acerca de la existencia del caballero verde. Estaba triste porque era la primera vez que ella le pedía que hiciera algo y él no podía hacerlo. Pensó tanto en eso que no se dio cuenta de la dirección que estaba tomando su caballo. Y en ese momento, se encontró en medio de un denso bosque donde nunca antes había estado. Siguió y siguió buscando el camino. Por fin, para su alegría, vio a un hombre y se acercó a él. Oiga, me he perdido. ¿Puede decirme dónde estoy? Está en el bosque del caballero verde. El rey Duster estaba entusiasmado. ¿Y dónde vive el caballero? Oh, no muy lejos de aquí. El hombre le explicó cómo llegar. El rey Duster le dio las gracias y siguió cabalgando. Finalmente, llegó a un hermoso castillo que estaba en medio de un hermoso jardín donde las fuentes estaban hechas de mármol. Al borde de una fuente de mármol estaba sentado un hombre joven y guapo vestido de los pies a la cabeza con una armadura verde. El rey Duster se le acercó. Tú debes ser el caballero verde. Sí, me llaman así porque siempre voy vestido de verde. Pero mi verdadero nombre es Eugene. Estoy muy contento de haberte encontrado por fin. Me dirigí a la reunión de caballeros y nobles, pero me he perdido mientras buscaba tu castillo. ¿Qué es lo que tiene que decirme, señor? Bueno, he venido a darte recuerdos de mi hija. Creo que no les conozco ni a usted ni a su hija, pero le doy la bienvenida y puede quedarse en mi palacio esta noche. El sol se está poniendo y no es aconsejable que vuelva al bosque a estas horas. El rey Duster, agradecido, aceptó la invitación. A la mañana siguiente, cuando el rey estaba a punto de emprender su viaje a casa, el príncipe Eugene puso en su mano un cofre lleno de joyas. Alteza, llévele este regalo a su hija. Dentro está mi retrato. Así cuando vaya a verle, ella me conocerá así. Estoy seguro de que ella es la dama que he visto noche tras noche en mis sueños. Y me gustaría que ella fuera mi novia. El rey le dio al caballero su bendición y le prometió llevar el regalo a su hija. Y se puso en marcha. Cuando llegó a su palacio, la princesa Rachel corrió hacia él. ¿Has visto al caballero verde? Sí, lo hice. Y su verdadero nombre es Príncipe Eugene. Es el Príncipe Eugene. Vaya. Me ha pedido que te dé este regalo. Así sabrás quién es cuando llegue a verte. Cuando la princesa vio el retrato, quedó encantada. De hecho, es el hombre al que he visto en mis sueños. Padre, no me casaré con nadie más que con él. Muy bien. Si eso es lo que deseas, eso será. Pero te sugiero que lo veas primero. Mientras tanto, asegúrate de que tu madrastra no se entere. Muy pronto, el Príncipe Eugene llegó y estaba tan guapo con su armadura verde que la princesa se enamoró de él aún más. Cuando la vio y la reconoció como la dama con la que tantas veces había soñado, inmediatamente le pidió que fuera su novia. ¿Te casarías conmigo? La princesa agachó la cabeza y sonrió. Sí. Y se abrazaron el uno al otro. En ese momento, la princesa Rachel recordó el consejo de su padre. Pero, escucha, debemos mantener esto en secreto, no debe enterarse mi madrastra. De lo contrario, nos arruinará la boda. Como desees, pero ya no puedo alejarme de ti. Hasta el día de la boda vendré a verte todos los días, vendré temprano por la mañana y me iré al anochecer. De ese modo, tu madrastra nunca jamás podrá vernos. Durante los días siguientes, el Príncipe Eugene visitó a la princesa todos los días y pasó muchas horas paseando con ella por los hermosos jardines donde sabían que la reina no podía verlos. Un día, una niña que caminaba por el lago temprano por la mañana vio al Príncipe remar hacia el castillo de la princesa donde la princesa Rachel esperaba. Pronto, fue a la reina y le contó todo. La reina estaba furiosa. Al día siguiente, muy temprano, la reina bajó a la orilla del lago con una botella llena de una poción mágica y se escondió detrás del árbol. El Príncipe Eugene fue como de costumbre a pasar el día con la princesa Rachel y cuando ya casi había anochecido, fue a la orilla y se sentó en el bote. Sin darse cuenta de que la reina había untado de poción mágica todo el mango del remo, lo cogió y comenzó a remar. ¡Ah! ¡Hace mucho calor! Con la poción mágica en sus manos, el Príncipe Eugene se secó la frente. La poción pronto se mezcló con su piel y lentamente comenzó a ponerse verde. Cuando el Príncipe Eugene llegó a su palacio, se sintió muy enfermo. Durante los días siguientes, la princesa Rachel añoraba al Príncipe Eugene, pero él no iba a verla porque estaba enfermo. Pero ella no lo sabía. Se sentía impotente ya que su padre también estaba fuera del reino para visitar a otros reyes por cuestiones comerciales. Se sentó junto a la ventana abierta llorando. Se sentía muy triste. En ese momento llegó un pajarito y se posó en la rama del árbol donde estaba la princesa. Tu Príncipe está enfermo. Debes ir a verlo de inmediato. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? No hay tiempo para explicaciones. Solo sé que tu malvada madrastra ha usado una poción mágica y solo las hierbas amarillas de tu jardín pueden salvarlo. Cuéntamelo todo, por favor. Tienes que vestirte como enfermera del Palacio del Rey, ya que es la única forma en la que se te permitirá acercarte al Príncipe. Haz una sopa con hierbas amarillas y dásela. Cuando se termine la sopa, se recuperará al instante. Al día siguiente, la princesa Rachel se fue temprano por la mañana vestida de enfermera, llevando consigo las hierbas amarillas. El pájaro volaba delante de ella para indicarle cómo llegar al palacio. Y cuando llegaron al palacio, la princesa Rachel fue a ver a la vieja enfermera que tenía la confianza del Príncipe. Señora, mi nombre es Fiona y el rey del país me ha enviado para ayudar en la recuperación del Príncipe. ¿Y cómo piensas hacerlo cuando incluso nuestros mejores médicos han fallado? El hechizo es fatal y me rompe el corazón de decir que nadie puede ayudar al Príncipe. ¡Oh! Pero yo puedo. Con mi sopa de hierbas el Príncipe se recuperará de inmediato. ¿Y por qué debería confiar en ti? ¿Tiene alguna otra opción? La vieja enfermera pensó que valía la pena intentarlo y estuvo de acuerdo. Vale, está bien. Puedes ir a la habitación del Príncipe con la sopa. La Princesa Reiche le dio de comer al Príncipe enfermo con sus propias manos. Cuando el Príncipe se terminó todo el tazón de sopa salió y esperó un rato. Pronto el Príncipe Uyín comenzó a sudar y en unos momentos se recuperó por completo. Cuando se despertó le dijo a una joven enfermera que entrase con el cuenco vacío de sopa en la mano. ¿Quién eres tú? ¿Eres quien hizo la sopa que me ha curado? Sí. Bueno, dime qué deseas como recompensa y lo tendrás. A la joven enfermera ya le había dicho a la Princesa Reiche qué es lo que tenía que decir. Quiero ser tu novia. Lo siento mucho, pero eso es lo único que no puedo concederte, porque mi corazón le pertenece a la chica más bella del mundo y me está esperando en el palacio de su isla. Al escuchar esto, la Princesa Reiche corrió hacia la habitación del príncipe y lo abrazó con fuerza. La joven enfermera sonrió y se fue. El príncipe estaba encantado de verla, pero también confundido. ¿Qué está pasando aquí? La Princesa Reiche le explicó todo y cómo su madrastra usó una poción mágica para hacerle caer enfermo. Estoy tan contento de que me hayas salvado, mi amor. Me alegra que estés bien. Los dos se cogieron de la mano y se abrazaron una vez más. Pronto se casaron con gran esplendor. El rey Duster estaba encantado de ver a su hija tan feliz. Y en cuanto a la reina y su hija, las expulsó de su reino y les advirtió que nunca pusieran un pie en su territorio. El príncipe Eugín y la princesa Reiche vivieron en su palacio de la isla y también ayudaron al rey Duster a administrar su reino. Y la gente del reino siempre vivió muy, muy feliz.